El aumento de las enfermedades epidemiológicas como la gripe, malaria y el dengue continúan afectando a las personas, por lo que la limpieza es la clave para la prevención de las enfermedades antes mencionadas, señaló Médico. Hay un aumento considerable en los últimos días de enfermedades del tracto respiratorio superior, las gripes están verdaderamente alarmantes, los niños que faltan al colegio por estos episodios gripales son considerables cantidades de chavalos que no van al colegio, pero también acordémonos que junto con estos procesos gripales también viene el dengue, también viene la malaria, porque todas estas enfermedades tienen un fondo común, que es que se crían las larvas de estos mosquitos, en la mayoría de los casos en los creaderos que se encuentran en las casas. En los superiores, pues sabemos que los procesos de enfriamiento, sobre todo en los niños, son los que contribuyen a que estas enfermedades se produzcan y además el hecho de que cuando van al colegio, el contacto con otros niños hacen pues de pequeñas epidemias locales. ¿Cuál sería el mensaje a todas las personas y la familia? Uno, las medidas de precaución, eliminar sus criaderos en la casa, revisen la macetera, revisen los desaguaderos de agua en los techos, las llantas vacías si tienen en la casa, los tarros vacíos que están en el patio, eliminarlos, ponerlos boca abajo, evitar todo reservorio de agua donde pueda el mosquito anidar. Medina hizo un llamado a la población a no automedicarse. En caso de que un miembro de la familia tenga síntomas de una gripe o una infección de vida respiratoria superior, pues llevarlo a la unidad de salud o a su médico de cabecera lo más pronto posible para que le pongan tratamiento adecuado y no sobre todo ofrecerle medicamentos caseros o recetas que ustedes han oído de otras personas. La automedicación debe ser evitada a toda costa. Y detrás de todo esto, recordemos que todavía no hemos salido del coronavirus, de que detrás de un episodio aparentemente gripal o detrás de un episodio que podría parecerse a un dengue, puede ser también un coronavirus. Noticias 12, Darlen Tellez.